Los vecinos de San Francisco del Rincón y ahora también los del Purísima del Rincón están pasmados, asombrados, asustados y preocupados por la ola de violencia que afecta las calles de ese municipio y que ya no respeta horas ni lugares. Sin duda, un caso de esta situación fue el que se presentó el sábado pasado con el asesinato del exfutbolista profesional Víctor Hugo Saldaña Gutiérrez, quien fue víctima de un atentado del cual perdió la vida en el negocio de su familia. Pero no es la única, son por lo menos seis ejecuciones en esos dos municipios, San Francisco y Purísima del Rincón, en este primer mes del año. En ninguno de estos casos ha habido ni siquiera sospechosos detenidos. La impunidad de estos delitos es del 100% y más o menos así está el índice también en lo que ocurrió el año pasado. En 2016 se registraron 33 homicidios en esta zona del Estado. Bueno, pues parece que se contagia la violencia, que no se detiene. Mi compañero Alejandro Sandoval, quien está cubriendo desde hace algunas semanas los municipios de esta zona del Estado para Zona Franca, está aquí conmigo para tratar de profundizar y tener más, un panorama más completo de esta problemática. Alejandro, gracias, bienvenido. Buenas tardes. A Zona Franca, desde luego no has tenido la oportunidad de tenerte aquí, pero un gusto. Y bueno, pues cómo te encontraste ahora que vas a cubrir esta zona del Estado, la situación particularmente en el área de la seguridad, Alex. Sí, pues muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues es una situación tensa la que se vive en los pueblos del Rincón, en San Francisco y Purísima. Estamos hablando de que son seis, seis los homicidios o ejecuciones, con características de ejecución, es decir, que es un ataque directo contra una persona donde intervienen una o dos personas. Que van a eso, no es víctima de un asalto, ni nada. No, nada que tenga relación con algún delito, pues como un robo o con el que lo van a asaltar, o que sí, alguna amenaza previa simplemente es una ejecución, o sea, llegan y disparan. En tres de estos casos se dieron en zonas céntricas y ahora a plena hora del día, o sea, es decir, no como lo señalaba en la víspera, pues no respetan pues tiempos ni lugar. Hay, la impunidad parece haber generado ahí una gran exposición de quienes están haciendo esto. Sí. Alex, recuerdo que era todavía el mes de diciembre del año pasado cuando uno de estos ataques o una balacera ocurrió casi frente, nos explicaban, muy cerca de donde trabaja y vive el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, ¿no? Así es, sí. Eso todavía fue en 2016. Sí, eso todavía forma parte, pues, de los números que ocurrieron el año pasado, que, pues, a diferencia del próximo anterior, es decir, del 2015, también subió mucho, o sea, estábamos hablando de más del 100% del número de homicidios, es decir, sí se desató la violencia. Ya empezaba en 2016, ya mostró un pico. Así es, y bueno, ahora a tal grado de que uno de estos homicidios se da a las cercanías de la comandancia o del edificio central de la Secretaría de Seguridad o Dirección de Seguridad Ciudadana. Que permanece acéfalo. Así es, permanece acéfalo. No es responsable. Lo que pasa es que la situación ocurre de la siguiente manera. Quien estaba a cargo de la Dirección de Seguridad renuncia en los últimos días de diciembre. De hecho, sorprendió a personas, a funcionarios, incluso a los mismos elementos, porque cuando empieza el año, en los primeros días, se enteran de que no tienen ya director. Tenemos entendido que esta persona que estaba en San Francisco ya fue contratada o está en vísperas de ser contratada en Irapuato. Samuel Ugalde. Exactamente. Entonces... O sea, no se va porque lo corran, se va porque tiene una mejor opción o por alguna razón sale de ahí. Así es. Personal, más bien. Sí, porque cuando se manejó la información oficial por parte de la Alcaldía para dar a conocer primero el hecho de la salida del director, se mandó un comunicado donde incluso se señala precisamente que fue una situación personal. Ya era el tercero. Así es. Así es. Entonces, Moisés Herrera, Saldaña, ex funcionario estatal también. Así es. Ha habido algunos cambios en las direcciones de policía en San Francisco y quien está ahora era quien se desempeñaba como director de jueces calificadores. Pero está encargado de despacho. Está encargado de despacho, así es. Déjame hacerte aquí un señalamiento que de propia voz hizo el alcalde Ismael López cuando lo entrevistamos. Él dice que el hecho de que haya una cabeza o que no haya, es decir, no influye en el andar de lo que es la policía. Es decir, que un jefe de policía no hace la diferencia. Parece una justificación. Lo ideal, y Ismael López, que es empresario y lo sabe, es tener cabezas en cada una de las áreas y gente especializada y responsable. Ajá, porque incluso hay una puntualización de él donde dice que no está céfala porque se tiende precisamente al encargado de despacho. El panorama, 2015, 11 homicidios en la media en San Francisco y Purísima del Rancón. 2016, 33. Es un 200% de crecimiento. O sea, se triplicó la cifra de 2015. Y hoy, 33 significa un promedio de menos de 3 al mes y enero empieza con 6. Se vuelve a duplicar, por lo menos en el comparativo de este mes, los datos que teníamos del año anterior, Alejandro. Así es, son 4 en San Francisco y 2 en Purísima. El primero de ellos ocurre en Purísima. Sin embargo, quien es asesinado, quien es privado de la vida, era originario o era oriundo de San Francisco del Rincón. Y de alguna manera, pues la gente de Purísima dice, no, pues es que no nos toca a nosotros porque era... Por eso tomamos en cuenta los dos municipios, que realmente es una zona conurbada. Así es. El asunto es de que... Con una dinámica muy conjunta. Esto ocurre el 12 de enero. Es una persona, como te digo, que vivía en el municipio de San Francisco. Lo encuentran en Cobijado, en Purísima. Esto fue el 12 de enero. Cerca de una... Es en el barrio de Santiago, cerca... Es decir, déjame hacer esa precisión. Fue el 11 de enero, perdón. El del 12 de enero fue el segundo, pero fue el primero en San Francisco. Es el 11 de enero. Se registró el primer homicidio de Orozo en Purísima. Y fue en un camino de terracería. Esto es cerca de la Colonia Real del Bosque. Aquí fue sorpresivo lo que ocurre porque en un camino vecinal la gente va haciendo sus actividades. Va a llevar a sus hijos a la escuela y se encuentran con una cobija ahí en medio del camino. Entonces se dan cuenta de que era una persona que estaba ahí. Es un hecho violento, pero menos violento que las balaceras que han ocurrido a plena luz del día en los últimos eventos o acontecimientos. Así es. Esto ocurre, como te digo, el día 11 de enero. Se da esta situación de que si es en Purísima o en San Francisco. Finalmente es una demarcación que corresponde al municipio de Purísima. Y el día siguiente, el día 12, que es jueves, se registra el primer asesinato del año, digamos, en San Francisco. Que esto ocurre en el barrio de Santiago, que también es una zona céntrica. Está muy cerca del primer cuadro de la ciudad. Y es asesinado ahí Juan Isidro, de 31 años de edad, en un negocio de tatuajes. Este negocio de tatuajes es de reciente apertura. Tiene muy poco tiempo que se abrió. Y, pues, los vecinos, yo me tocó platicar con algunos vecinos. Ellos desconocían o al menos no conocían a la persona que estaba ahí haciendo este negocio. Algunos de vista, pero no era un negocio que tuviera mucho tiempo ahí o que esta persona estuviera... Vamos a remitir, digo, para no extendernos demasiado, Alex, el recuento está en tu nota del día de hoy. Así es. Que destacamos como principal en la página de Zona Franca. Porque me parece muy importante que escuchemos las reacciones de los responsables de ambos municipios, de los dos alcaldes que tienes en entrevistas con ellos. Claro que sí. Ismael López y Juventino López. Claro que sí. Hablamos con ellos de este y otros temas. Sin embargo, pues, sí fue un asunto que ellos están... Digamos que también les genera cierta tensión. Uno ve su semblante y cuando se pone a hablar uno del tema de seguridad... Pues, bueno, de alguna manera tratan... ¿Tienes grabaciones de ellos? Sí, de ellos dos, vamos a escucharlas. Vamos a escucharlas. Primero, el alcalde de San Francisco del Rincón, Ismael López. Ismael López. Queremos definir que la seguridad del municipio está solamente por el hecho de los homicidios. Recordar que mucho de esto tiene que ver en acciones que debe hacer la Procuraduría del Estado, seguridad pública del Estado, que nos está apoyando indudablemente. Pero acciones que también tendría que emprender el gobierno federal. Y muchos de estos homicidios han estado relacionados con hechos, con cuestiones de delitos. De personas que ya estaban con un historial delictivo. Entonces, para poder combatir todo esto, no solamente con la policía municipal lo puedes lograr. Lo que hemos venido haciendo como estrategia es alinear esfuerzos, y te lo dije ahorita. El secretario de seguridad pública, el licenciado Álvaro Cabeza de Vaca, ha tenido una puntual atención con nosotros. El procurador ha estado trabajando con su equipo para ir esclareciendo los homicidios. Y con el ejército hemos tenido un trabajo muy cercano y con apoyo para hacer operativos, inclusive también, dentro del municipio. Entonces, esto es involucrar a las otras autoridades, que son los que tienen la facultad en estos temas. Sí. Y que evidentemente, junto con el trabajo de prevención de nosotros, debe de ir cambiando esta situación, esta problemática. Un poco pateando el bote el alcalde, esperando que vayan otros a resolver los problemas. El asunto aquí es de que el hecho de que sea esta impunidad del 100% refleja, primero, que no hay una reacción de los cuerpos de seguridad pública de forma primaria. A lo mejor, como dicen en el argot policíaco, se abren, se hacen a un lado. Y también, después, en el tema de procuración de justicia, pues igual, seguramente, bueno, ha habido indicios importantes. Ha habido, por ejemplo, los casquillos percutivos que han localizado en las diversas escenas de los crímenes que han ocurrido. Hay coincidencia en cuanto a que son de 9 milímetros, a que escaparon en una motocicleta, que eran dos jóvenes. Y ya hay muchas versiones en torno a que hay un conflicto de dos grupos en disputa por la plaza. Dos, digamos, minicárteles en San Francisco del Rincón, ¿no? Así es, digamos. Lo de esto sin ser comprobado, pero son versiones. Claro, son versiones, pero digamos que es una circunstancia o una situación muy similar a la que ocurre aquí en León, donde hay cierta lucha, pues, entre grupos que, pues, están adquiriendo o buscan el control, ¿no? Y se está dando esta situación. Realmente también es una conurbación León y los pueblos del Rincón. ¿Te parece que vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Purísima del Rincón? Juventino López Ayala. Es un municipio que, a pesar de ser frontera con Jalisco, es uno de los municipios más tranquilos del Estado. No estamos exentos de lo que sucede en otros municipios y que pueda pasar, y que ha pasado también, hemos tenido. En su momento ha habido casos que lamentar, que se han perdido. Sabemos que es un tema que está quejando a todo el país. No es exclusivo de ningún área o de ninguna entidad. Es un tema que el país completo lo está viviendo. Es un cáncer que tenemos en la sociedad. Y bueno, Purísima, gracias a Dios, se ha estado trabajando con la sociedad, sobre todo en el tema de prevención. Y yo creo que eso está dando sus puntos. Y yo sigo haciendo mucho hincapié a donde vamos, a donde platicamos con la sociedad, pidiéndole a los padres de familia que nos ayuden. En la medida que los padres de familia nos ayuden con sus hijos, al cuidado de sus hijos, qué están haciendo, dónde andan, con quién se juntan, en esa medida vamos a poder ir a tener una mejor sociedad, sobre todo una tranquilidad de poder. Y por eso es el, nos hacemos mucho hincapié en las reuniones que tenemos en los consejos de seguridad, en los comités vecinales, de que es un tema que nos tiene que involucrar a todos, sociedad y gobierno. Porque de otra manera, si no lo hace también la sociedad, nosotros no vamos a tener ni la cantidad de elementos necesarios. No es cuestión, yo siempre lo he dicho, no es cuestión de patrullas y pistolas, es cuestión de valores. Bueno, se sale por la tangente juventino, en lugar de enfrentar lo que está pasando, primero dice que es un tema de todo el país y luego que hay que educar a los niños. Como que están pasmados, como que no saben por dónde viene el asunto y la realidad está ahí. Más en San Francisco que en Purísima. Alejandro, pues seguiremos atentos. Entonces, ¿hay otras reacciones? ¿Hoy vas a atender una rueda de prensa? Así es, fue convocado por el Partido Verde Ecologista a las 3 de la tarde ahí en San Francisco, precisamente para ver esta situación de la inseguridad. Seguramente va a haber un pronunciamiento importante por parte de ellos y pues vamos a estar al pendiente. Los dos alcaldes son del PAN, el PRI, pues no sé cómo anda en esa zona, pero primero se pronuncia el verde. Así es, pues vamos a ver. Que tuvo un papel destacado el verde en la pasada elección, ¿no? Sí, 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 pues hubo municipios como el caso bueno de los del Rincón y en alguna otra zona del estado. Este ex panista Juan Carlos Sainz creo que... Así es. Un buen candidato. Sí, o sea, ha tenido cierta relevancia la actividad que tiene el Partido Verde en otros municipios de diferentes áreas. E inevitable que se politicien estos temas y los partidos estén al pendiente. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Muy buenas tardes. Ojalá este recuento no se mantenga en estos niveles porque entonces las cosas estarían muy delicadas en la zona. Pero sí hay mucha preocupación de los habitantes de Pulísima y de San Francisco del Rincón por este tema. Lo llevamos ya a ocho columnas. Ojalá también haya pronunciamientos estatales al respecto porque también hay responsabilidad de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad. Así es, estaremos al pendiente, licenciado, de lo que ocurre en San Francisco del Rincón. Gracias, gracias Alejandro Sandoval.